¿Qué es el avance de las obras que se han tenido durante las últimas administraciones con el tema de la conducta comunitaria? No, pues que no ha habido avance, porque al finalizar nuestra gestión se llevó a cabo una licitación en la construcción de unas bocatomas, bocatomas que están construidas y ya se terminó nuestro periodo y es donde viene el tema que también está cuestionando la ciudadanía. La nueva administración compró unos tubos que en este momento se encuentran abandonados y es precisamente por darle agilidad a ese proceso y además porque no se ha solucionado un problema jurídico que se abrió con la empresa Acualterno, donde una obra que inicialmente valía 6 mil millones de pesos, en este momento están cobrando 13 mil millones de pesos y el gobierno nacional es otro obstáculo. Mientras no se solucione esa situación jurídica, como ya se perdió la confianza en la gestión de los gobernantes, pues lo va a pensar dos veces para girar esos recursos al municipio de Ibaguera. Usted habla que el gobierno de la seguridad humana está en un letar, cuando hace esas apreciaciones a qué se refiere. Bueno, pues es que es una voz de Rubén Darío Rodríguez que recoge toda la inconformidad y todas las voces que se manifiestan en los barrios, en las veredas de la ciudad de Ibaguera. Entonces, es que ahí está, tres años desde que el presidente de la República aprobó los recursos, tres años, repito, y no se han presentado esos estudios. Entonces, pues, qué bueno que se haga este foro para que de una vez por todas la administración municipal se despierta y haga la gestión y presente lo que le están solicitando por parte del Ministerio del Ambiente. ¿Ha sido pésima la gestión de esta administración? No lo dice Rubén Darío Rodríguez, lo dicen todos los ibaguereños. Se perdió la confianza en el manejo de lo público. Nosotros vamos a recuperar esa confianza. Y ahí lo dice la encuesta Ibagué, ¿cómo vamos? Solamente al finalizar el año anterior, el 15% de los ibaguereños tenía confianza. El 85% desconfía de la administración municipal. Y con lo que ha sucedido últimamente, escándalo tras escándalo, pues estoy seguro que ese mínimo porcentaje de confianza que se tenía ya ha seguido bajando. Prácticamente no hay confianza. Atención, como lo hicimos en su momento, en la época en que estuvimos en la Cámara de Representantes, alertar que se iba a convertir en un elefante blanco. Aquí podrán llegar otros candidatos, aprender. Nosotros ya sabemos cuál es la gestión. Y si no, vamos a tener experiencia después de haber estado elegido por todos los ibaguereños. Y tengo que agradecerle dos veces como alcalde de Ibagué. Bueno, primero tenemos que esperar a ver si por fin se despierta esta administración y presenta los estudios correspondientes dentro del plazo que se le ha dado. Esperemos que eso ocurra. Porque ahí, si se entregan los recursos, pues ya las cosas es más fácil. La razón a que nos va a tocar es hacerle un seguimiento y a trabajar con premura para en el menor tiempo posible entregar y finalizar esa obra que, repito, beneficia principalmente a los acueductos comunitarios de los barrios del sur, en donde existen unas acciones populares que fueron interpuestas por el doctor Wilson Leal Echever y que obliga a que el municipio, el Ibagué y los mismos acueductos le empiecen a entregar agua tratada a todos estos barrios que constituyen las comunas 12 y las comunas 13. Esperemos, yo no puedo adelantarme, pero este llamado, estos foros, este llamado que están haciendo los periodistas, la clase política, de que el alcalde se despierte con sus funcionarios y entreguen los estudios, pueda que tenga un buen resultado y eso, pues ya agilizaría el trámite para la terminación de este proyecto tan importante para la ciudad de Ibagué. ¿Qué tal de los ibaguereños respecto de la administración municipal y de su alcalde? ¿No le da temor a usted en la campaña precisamente que los electores, los ibaguereños, reflejen en los resultados de esa desconfianza a la administración o a los que lleguen a la actualidad? Pues es que esa es la tarea, precisamente recuperar la confianza y la confianza no la va a recuperar alguien que esté cuestionado, que haya dudas sobre su manejo honesto y transparente de los recursos. Para enfrentar la corrupción tiene que enfrentarla alguien que demuestre transparencia y demuestre honestidad y aquí está Rubén Darío Rodríguez colocando la cara porque afortunadamente dos veces alcalde de Ibagué y no tenemos la más mínima sanción ni investigación por parte de los organismos de control. Precisamente, señor.